Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí conversando, conversando la película, conversando el tema del agua, que es muy importante, que es uno de los temas que toca justamente Talman. Creo que cuando hicimos la película, lo primero que queríamos era que se toquen las fibras de los espectadores, que la película llegue a emocionar. Creo que contando una historia tan humana y tan en general que se puede identificar a cualquier persona, en un lugar tan específico como son los lindes, en una cultura tan específica como la quechua, creo que ese ha sido uno de los mayores motivos del éxito de Talman, una historia muy general, muy humana, en un ambiente tan específico, con temáticas muy específicas de lugar. Sin duda, y hablando del anticlano, cuando yo vi Talman por primera vez, los temas que se resaltaron a mí fue justamente esta sequía fuerte, el altiplano, el salar y la cultura quechua. Pero honestamente, no fue en primer lugar el tema del amor. Y cuando vi la película y reflexioné después mucho que hay formas muy distintas del amor. Y te quiero preguntar cómo nos nació la libea y cómo la implementaron, demostrar un amor tan particular como lo vemos en la historia de Neginio y Ciza. Bueno, la historia nace con mi hermano y mi padre. Tuvimos la suerte, la oportunidad de conocer todo el país del norte, sur, de este, oeste. Tuvimos la suerte de violar justamente haciendo documentales de temática ambiental para muchas organizaciones servidas entre ellas. Entonces, al conocer el país y al hablar de una gente, a mi hermano, que es el guionista, es quien ha escrito la película, de tener muchas ganas de contar una historia de amor. Entonces, esas ganas se transforman cuando conocimos tantos lugares del país. Y cuando tuvimos la suerte de estar en Chips, nos enamoramos inmediatamente del lugar, que es una de las más gentes de Bolivia, pero también cuando estaban las áreas, es una de las más con menos precipitación de pluviales. Entonces, sabíamos que ella había un buen punto de inicio para contar esta historia. Sigo también es una historia de amor, creo que por eso también ha vendido tanto con todo el mundo. Y gracias a esa historia de amor hemos podido hablar de temas que son importantes para la sociedad. Y es un amor muy especial, muy altime, muy distinto del estereotipo que uno podría tener como yo, como Alevada, que no viene de los Andes. Me impactó, me impactó, de verdad, este amor muy tierno entre los dos, que se muestra muy sutil de toda una vida sin tener que hablar de ellos físicamente. A ver, ustedes logran transmitir mensajes súper potentes simplemente a través de estas imágenes del salón, del anticlano, de la mirada de un anciano o incluso de un silencio en la mesa. Y mirando, a mí lograron, y a miles y millones de espectadores, a impactar muy emocionalmente con este poder de los, de las imágenes. Y una sensación que me quedó con este impacto fue, no necesariamente alegría, sino melancolía, tristeza y un sentimiento en estar muy cautivada por la película, sin poder escaparse de ella por muchas semanas en la cabeza. Y ahí te quiero preguntar, ¿esa melancolía fue propósito desde el inicio o fue algo que nació en el rodaje naturalmente por el origen de los actores, de los productores y del paisaje que se muestra? ¿Y qué aporta la melancolía del altiplano a la historia? Bueno, creo que esa era la intención desde un principio. Todo estaba muy bien aquí en sábado, meses, meses antes de empezar el rodaje. Obviamente todo se iba alimentando con el diálogo que teníamos con la comunidad. Antes de empezar a filmar fuimos muchas veces a la comunidad a presentar este video y cuando veíamos que ellos se identificaban mucho con la historia, sabíamos que la historia estaba dedica, la historia que me decían ser contada. Y creo que la melancolía de las titán o de porcillas es el melancolía con Gilbert. Que dos personas que están en el ocaso de su vida también tengan un poco de ese sentimiento. Bueno, creo que eso está marcado el ejemplo de mi intención desde un principio. Pero sí, una vez que conocimos a Luisa y a José, que somos los protagonistas, eso se asentó mucho más. Creo que lo que ha hecho que tengamos ese resultado final ha sido el diálogo que tuvimos nosotros con ellos y también con otra gente de la comunidad que iban alimentando la historia con sus propias veancias. Entonces, las dos cosas, melancolía tenía un propósito desde el inicio, pero nació naturalmente con Luisa y José, siendo los que son, ¿no? Bueno, sí, Luisa y José en la vida de Fran son dos personas muy, muy alegres. Entonces, no pides el sentimiento de la comunidad con ellos. Sí, cuando los ves a través de una pantalla, pero de hecho la vida en el pueblo de ellos, en Santiago de Chubica, sí es una vida que te transmite los sentimientos que se pueden ver en la película. Impactante. Y me imagino que han tenido que dejar mucho material afuera en la versión final de la película. ¿Hay una parte particularmente dolorosa para ti por haber tenido que eliminarla del producto final y por qué? En realidad, no. Bueno, en el cine latinoamericano, o sea, tenemos presupuestos muy ajustados, entonces tenemos que filmar exactamente lo que va a ir en la pantalla. Lo podemos dar en serio, puedo quitar, no quitar mucho, por eso que tenemos muchísima planificación antes del rodaje. Al que ver el presupuesto ajustado, no podemos filmar lo que va a entrar. Si es que se cortó algo, es algo que casi ni me acuerdo. Tienes que hacer y significarte el nombre, lo tendría en la mente. Pero creo que la historia estaba muy caudita desde el principio. No tuvimos que cortar mucho. No tuvimos que hacer cosas a punto de vista en el ataque, pero no vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. manera muy distinta que en la ciudad, cuán real es lo que muestra en la película, en la vida real de las coloniales. Bueno, cuando nosotros tuvimos la suerte de viajar con Bogose y con Guisa al festival de cine de Guadalajara, y les hicieron la misma pregunta a ellos allá, cuando llegamos a Guadalajara, recibí una lluvia torrencial, yo dije, bueno, qué mala suerte, la primera vez que ellos viajan y quedan en este clima, pero Don José y Guisa estaban con los ojos abiertos y con una cara de felicidad que nunca antes había visto, me dijeron, nunca antes en mi vida he visto tanta agua, estábamos fascinados con toda esa lluvia, con algo que para mí era mala noticia, con el clima, para ellos es algo realmente lindo, algo que nunca antes habían visto, cuando les hicieron la misma pregunta, ellos nos dijeron, sí, esto es lo que vivimos, o sea, Don José y Doña Luisa vivieron a mí como sus hijos, se fueron de Santiago de Chubica, emigraron de Antopagasta, hacia Uyuno, a Potosí o incluso hasta La Paz, entonces creo que desde que teníamos la historia, vimos que la gente de la comunidad se identificaba mucho como él, y ahí nosotros hemos sentido una responsabilidad muy grande de ser más fieles a lo que ellos viven, y creo que el día de esta nueva película, en Santiago de Chubica, cuando la gente se apropió de la historia y se sintió tan identificada, creo que fue la satisfacción más grande para nosotros, porque sentimos que realmente lo logramos. Y esto es el mensaje fuerte que nos dice, tanto que Santiago de Chubica está en muchos lugares, no solamente en Potosí, es una realidad lo que viven las comunidades voluminarias ya en el día de hoy. El cine puede ser una herramienta, por lo tanto, muy poderosa, incluso para cambiar sociedades, para cambiar visiones y para tal vez convertir datos que en el papel son fríos y dejamos a la realidad en vida a través de los protagonistas y la historia. ¿Qué cambios esperan generar con la película? Bueno, es muy cierto lo que dices, hay películas que han realmente cambiado sociedades, se me viene en la mente, divorcio al italiano, una película que protagoniza a Marcherna, Asturiana, y a Santiago Loren, pusieron en discusión el tema del divorcio en Italia que era griega hasta entonces. Con nosotros, con Tama, quisieramos que la gente empiece a hablar más de la realidad de las personas del área rural, de las consecuencias, del mal comportamiento que tenemos en las ciudades con el medio ambiente, que no nos afectan directamente ante nosotros, porque para nosotros lo más humano abrir el grifo y temer agua no es lo mismo para la gente en muchos lugares de Colibia. Y cuando nosotros buscábamos abrir grass en otros países, la gente no podía creer que esto estaba pasando hoy en día. Sabemos que acá nos quieren pintar que vivimos en el país de las maravillas, pero no es así. Quisieramos que con esto se empiece a desmatir y se empiece realmente a cambiar el comportamiento de la sociedad, a cambiar el comportamiento de las autoridades y estar conscientes de la realidad de la gente del campo. Esperemos que se logre y creo que tener espacios como este, creo que la película, poco a poco, está a la hora de generar un debate. Por eso estoy aquí, porque justamente es un vehículo importante, incluso ojalá para cambiar nuestras mentes, nuestro comportamiento y las políticas públicas. Pero más allá de la película y el cambio que puede generar ustedes como equipo rodando en Potosí y en la comunidad en Santiago en particular, ¿sientes tú que también para la gente muy concreta de Santiago de Churica han podido cambiar vidas? Creo que por lo menos la vida de los dos protagonistas sí ha sido muy distinta con esta película. No sé si él también decía que tenía un sueño, que era tomar un avión y volar, que él siempre veía pasar el avión sin nunca pudo hacerlo hasta ahora. Y con nosotros fue a Guadalajara, como fue su primer viaje en avión hace 75 años. Entonces creo que ya para él sí ha sido un cambio importante, también para su esposa y para la gente que lo florea. Con eso para nosotros ya es suficiente. Obviamente, obviamente también para una comunidad tan chica, recibir de golpe a más de 30 personas que están ahí viviendo por más de un mes, sí es un parque monumental en ese tiempo. Pero también lo que les deja ver, como decía al principio, cuando nos mostramos allá, ellos se sintieron muy orgullosos y sintieron la historia de ellos. Entonces yo espero que para ellos sí haya cambiado algo y que hayan mejorado algo, al menos principalmente de la vida. Me ha cambiado, bonitas. Y no habiendo el punto que tú mencionaste, los mensajes que quieren transmitir, ¿qué conversaciones generó la película sobre agua y cambio climático? Por ejemplo, en los lugares donde ustedes presentaron ya la película, en festivales, en paneles, en foros, hubo conversación sobre la problemática del agua y soluciones para ello. Hubieron muchos conversatorios, especialmente en Francia, donde creo que tuvimos el estreno más grande de la película, que se ha llevado a mostrar en más de 90 salas comerciales, en cines. Y ahí Alejandro tuvo un tour por varias ciudades hablando de la película, y en muchos de ellos eran conversatorios con temática ambiental. Cuando lo presentamos en Estados Unidos, igual el estreno fue ese. Después del estreno tenemos un conversatorio, justamente con un colectivo, que trata de mejorar las consecuencias del cambio climático. Y en muchos países no están conscientes de lo que pasa en un lugar tan chico como Bolivia. Entonces, creo que haber puesto a Bolivia en el mapa o en la boca de ciertas personas, que pueden ser agentes de cambio, creo que ha sido muy satisfactorio para nosotros. Nosotros, como BID, trabajamos los temas del agua, y probablemente Santiago de Chubica es representativo para muchos lugares. Esperamos contribuir a cambiar esas imágenes en el futuro. Y a los que tenemos recursos y experticia técnica para apoyar en algo, ¿qué mensaje tienes para nosotros? Bueno, sé que últimamente Santiago de Chubica vive de la quinoa y de la siembra de la quinoa, y sé que ahora depende mucho de él. No solo él, sino de la gente que se encarga de comercializar la quinoa. Creo que proteger su hábitat para que la quinoa pueda seguir siendo producida en ese lugar, creo que es muy importante para esa comunidad en específico. Nos llevamos el encargo y veremos qué podemos hacer. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, igual que tu familia que está aquí y te acompaña. Felicitaciones nuevamente, una gran obra. ¿Y qué más tendremos que esperar de ustedes, esto siendo tu debut? Así que, felicitaciones y muchísimas gracias a ti. Hago un honor. Muchas gracias a ustedes y a todos los siguientes. Gracias.